He encontrado un mod que te permite colocar cualquier construcción en menos de un segundo Todo lo que hay que hacer es este comando Y BOOM, hemos colocado casi 50 millones de bloques de golpe Estaremos usando este mod para hacer trampas a mi amigo en un desafío de construcciones ¿Se dará cuenta? Quédate hasta el final para ver qué pasa Dagar, ¿estás preparado para este desafío de construcción? ¡Sí, voy a ganar! Este dispensador de aquí nos dirá qué construir Así que Dagar, dale al botón Voy a darle al botón, a ver qué nos toca Me ha tocado un papel, un palacio Dagar, tenemos que construir un palacio, un castillo Un palacio, eso es muy difícil Por supuesto Dagar, ahora tenemos que elegir los colores ¿Cuál eliges? Aunque lo puedo suponer Yo elijo el mejor color de todos, el rojo Yo el azul, el de los tiburones azules Mucha suerte Nacho No lo necesitaré y la razón por la que no lo necesito Es que mediante este comando de aquí BOOM, podemos hacer aparecer una construcción gigante Este será el palacio con el que ganaré la ronda de construcción a Dagar Pero evidentemente hay que hacerle algún retoque Para que Dagar no sospeche y piense que es mío Fijaros cómo es de grande este palacio Wow, es gigante Tiene un jardín afuera, una fuente Y dentro está lleno de librerías Es como si fuese una biblioteca gigante Así que lo primero que haremos será un par de habitaciones Ya que en este edificio faltan camas Así que aprovecharé esta parte de arriba quitando todas estas plantas por aquí Para hacer la habitación donde dormirá Dagar Y donde dormiré yo Lo primero que haremos será poner el suelo Y evidentemente lo pondremos del mismo color que toda la madera Para que parezca que ya estaba la construcción Recuerda Dagar que solo tenemos 10 minutos para la construcción No, no me va a dar tiempo A mí ya te digo yo que sí Tendremos que continuar con la construcción de las habitaciones Haciendo una puerta Así que colocaré por aquí estas vallas de aquí Que bueno pues hacen que esto parezca más una entrada Y aquí vamos a comenzar a dividir las habitaciones Esta sería la primera Y esta sería la segunda Boom, ya tendríamos dos muros Esta de aquí será mi habitación Y esta de aquí la habitación de Dagar Vamos a hacerle unos retoques para que se parezca más a la decoración que queríamos hacer Esto por aquí y esto por aquí Wow, sí que parece una casa súper chula Y recubriremos todo esto de esta forma para hacer los ventanales Y que parezca que es todo parte de la construcción y que no la he robado Y pum, la estructura ya estaría lista Ahora tendríamos que recubrir todo con estos ventanales Que le darán un retoque Bastante profesional y acorde a la estructura Todo esto por aquí, todo esto por aquí Y pum, ya tendríamos la habitación de Dagar Ahora quedaría decorarla Como el color favorito de Dagar es el rojo Vamos a comenzar a hacer su habitación Pero todo de color rojo Así que haremos por aquí una cama Wow, esta cama se ve súper profesional Y por aquí un pequeño sitio para que Dagar estudie Yo sé que le encanta estudiar y leer libros Así que para seguir la temática del sitio Le pondremos por aquí una pequeña librería Unas pequeñas hojas por aquí Para hacer una decoración chula Y por supuesto lo que más le gusta a Dagar Un salón donde sentarse a ver la tele Colocaremos por aquí esto El sofá por aquí Y aquí una televisión gigante plana Es una televisión muy grande El botón de encendido y desde aquí Dagar podrá ver los vídeos de Dagar y Nacho No nos olvidaremos de unos pequeños retoques Alfombra roja, el color favorito de Dagar y ¡Bum! ¡Qué habitación más chula le he hecho! Y ahora tocaría hacer mi habitación Así que la haremos muy parecida Pero del color azul Lo haremos más o menos de la misma forma Una cama doble por aquí azul Donde se podrá saltar Un pequeño sofá Con unas decoraciones por aquí No será tan grande Pero tendrá una diferencia Y es que vamos a hacer una zona de trampolín Para poder saltar desde lo más alto Así que pondremos por aquí una subida Y para saltar Haremos aquí Y tenemos una auténtica zona de juegos En mi habitación ¡Sí! ¡Qué divertido! Podemos saltar aquí encima Pondremos un poco más de alfombra Y ¡Pum! Las habitaciones estarían listas Esta puerta de aquí está bastante vacía Así que creo que deberíamos de poner Algún que otro aldeano Que nos atienda Por si queremos leer algún libro Esto por aquí Que no se vea el edificio vacío Y vamos a poner varios por todos los lados ¡Wow! Ahora hay más vida por aquí Para continuar saldremos al exterior Que es lo primero que verá Dagar Y vamos a hacer un par de piscinas en la entrada Solamente tendremos que venir por aquí Y con este comando llenar todo de agua Así voy mucho más rápido Vamos a llenar esto de lámparas de redstone Para que se vea súper chulo Y vamos a darle energía a estas luces Para que se vean Así que bajaremos aquí debajo Y tocará cambiar esto desde el infinito Vendremos hasta aquí Vendremos hasta aquí Y le daremos energía De esta forma ya estarían encendidas Bueno falta por aquí Me ha faltado esto Lo reparamos rápido Y boom Ya tendríamos la primera de las piscinas Ahora con un comando La copiaremos Y la pondremos en el otro lado Para tener dos piscinas exactamente iguales Haremos así Y wow Ya tenemos las dos piscinas Dagar pensarán que son parte de la casa Vamos a llenarlas de peces Para que tengan vida Así que vamos a llenar todo esto de peces Por aquí Toda la piscina llena de peces ¡Qué chulo! Y evidentemente la otra también Y aquí estamos También pondremos una tortuga Se ha creado aquí todo un hábitat lleno de animales Ya que mi casa es tan grande Uno de los últimos detalles Va a ser poner por aquí Un establo con caballos Para poder movernos más rápido Por toda la casa Pondremos por aquí Un par de caballos Y nos subiremos varias veces Hasta que el caballo Se haga nuestro amigo ¡No! ¡Déjame subirme! ¡No me deja! ¡No quiere ser mi amigo! ¡Sí! El caballero es mi amigo Ya le puedo poner esta armadura Y esta montura Ya puedo correr con él por la casa Yo tendríamos los dos caballos listos Para ser utilizados por Dagar y por mí ¡Oh! ¡Cómo se quieren! Son mejores amigos Como yo y Dagar ¡Dagar! Ya queda muy poco tiempo para acabar ¡No! ¡No puede ser! No me va a dar tiempo ¡Dame un poco más por favor! Está bien Pero muy poco Y el último reto que he todo Será crear bosque cerca de la casa Lo haremos con este polvo de hueso Para que aparezca vegetación Y aquí tengo una espada mágica Que lo que hace es Poner árboles Los genera de forma automática Para que parezca que hay un bosque cerca de la casa ¡Wow! ¡Wow! Esta herramienta es increíble Está generando todo un bosque súper rápido ¡Qué bonito! Dagar se va a quedar loquísimo Un poco más de bosque por aquí Un poco más por aquí Incluso por aquí delante ¡Wow! Dagar no sabe qué es lo que se va a esperar Pondremos por aquí un poquito más de vegetación Por todos los lados Y esto ya estaría Ya tenemos toda la casa ¡Qué chulada Dagar! Va a quedarse loquísimo Ok Dagar ya acabó el tiempo Me tienes que enseñar tu construcción No puede ser Nacho No la conseguí terminar Vale voy a enseñártela No la has terminado aún Voy a ir marcha atrás Y me vas a decir Cuando me puedo girar para verla Nacho ya puedes girarte Ya puedo ¡Hala! ¿Y este palacio que has hecho Dagar? Es un palacio de piedra Porque así son los palacios clásicos ¡Wow! ¡Es gigante! Oye está bastante chulo Un palacio de piedra ¡Ja ja ja! Hombre me imaginaba que iba a ser de un material un poco más caro Nacho pero también es necesario que sea seguro Y este es un palacio con mucha seguridad Bueno enséñame qué es lo que tiene dentro Dagar Pues lo primero que tiene es un laberinto para entrar Así que te lo tienes que conseguir pasar ¿Un laberinto? ¿Has hecho un laberinto dentro de un castillo? ¡Oh! Esto está muy bien eh Dagar A ver por aquí No sé cuál es la salida secreta Dagar ayúdame por favor Tendrás que ir probando Nacho A ver si lo consigues tú Esta la segunda No por aquí no es Tampoco Dagar dímelo ya No quiero estar dos horas aquí en el laberinto Esta no era Pues la verdad Nacho Que yo tampoco me acuerdo Tiene que ser una de estas Tampoco Esto es un bloque Era un bloque secreto ¿Cómo lo supiste Nacho? Que listo eres Lo he descubierto sin querer ¡Wala! Que chulo este castillo Dagar Veremos que tiene la siguiente planta ¿Y esto Dagar? Mira Nacho te lo voy a presentar Pero primero quiero enseñar las habitaciones Mira esta es mi habitación ¿Qué es lo que tienes aquí? Una cama roja Bien Tengo una cama Tengo un cofre Y tengo un armario ¡Hola! El armario me gusta Pero Dagar la decoración Podría haber sido un poco mejor eh Es que no me ha dado tiempo Nacho Es muy difícil Bueno no importa ¿Qué más tienes por aquí? Muéstramelo Esta sería tu habitación Que también es muy grande ¡Oh! Con una cama azul El mejor color Hasta tú lo sabes Dagar Bueno Eso es discutible Y en el cofre Bueno no me has puesto nada Pero está bien También tengo mi propio armario ¡Qué chulo! Ahora lo mejor de la casa Nacho Tienes que subir conmigo Y tú me ponte en el mejor color de todos En el rojo ¡Ya estoy aquí Dagar! ¿Ves Nacho? Has admitido que el rojo es el mejor color ¡Jijiji! ¡Ah no! No me he dado cuenta No Cámbiame el sitio No puede ser No 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 Me equivoqué Bueno vale Nacho esto es una carrera Tenemos que llegar a la línea de meta Y saltando Así que venga ¿Estás listo? Estoy listo Tres Dos Uno Una carrera dentro de un castillo ¡Qué guay! Vamos vamos ¿Qué llegó antes? ¡He ganado! ¡Has ganado Dagar! Es cierto Y este ha sido tu castillo ¿Tiene alguna cosa más? Sí Nacho Estarás diciendo Si tengo que salir rápido del castillo ¿Cómo salgo de aquí? Pues tienes este truco Y es que había bloques invisibles aquí también ¡Wow! Había bloques invisibles en la puerta Dagar Me ha encantado tu castillo Es de las mejores construcciones que has hecho ¡Jijiji! ¿Qué puntuación me das Nacho? Te voy a dar un 9 ¡Nunca había tenido un 9! ¡Qué bien! Pues vente Dagar Porque estoy seguro que mi construcción te va a gustar todavía más ¿Estás listo para lo que vas a ver? Sí Nacho ¿Ya puedo girarme? Ya puedes girarte Dagar Ya puedes girarte ¡Hala! Pero ¿Pero que esto no es posible? ¿Cómo has puesto tantos árboles? Bueno Dagar Porque La verdad que lo de crecer árboles se me da bastante bien Mira Dagar Te voy a enseñar mi palacio ¡Pero no puede ser! ¡Que no lo veía por los árboles! ¡Es gigante! ¡Wow! ¿Te gusta Dagar? Está súper bien decorado Mira ven Te lo presento No puede ser Pero si tienes una fuente Y fíjate Dagar También tengo dos piscinas llenas de pececillos Fíjate ¡Jijiji! ¡Me encantan los peces! Corre Dagar Te voy a enseñar el interior del castillo Porque te va a encantar Bueno ¡Se me olvidaba! Tengo por aquí dos caballos Para recorrernos el perímetro entero Súbete Dagar Un caballo y todo Pero tan grandes Sí Dagar Vente Podemos correr afuera con el caballo ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Y me encantan los caballos! Bueno Dagar Deja por aquí al caballo Porque te voy a enseñar el interior de la casa Yo sé que te está encantando ¡Y esto es lo mejor el interior! ¿Qué? No, 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 no No has podido hacer esto en cinco minutos ¿Cómo que no Dagar? Pero si sabes que soy el mejor constructor Vente Que te va a encantar una cosa Sígueme, sígueme No puede ser Está colgando la lámpara Es súper realista Está todo muy bien pensado Dagar Me he tirado mucho rataciéntolo Vente por aquí Porque te voy a enseñar tu propia habitación Fíjate aquí arriba ¡Hala! Tenemos unas habitaciones de lujo Sí Dagar Mira, aquí tienes tu propia habitación ¡Hala! Tengo una tele gigante ¡Me encanta! Esto es lo mejor del mundo Tienes una tele Donde puedes ver vídeos de Dagar y Nacho Y suscribirte Es obligatorio que te suscribas Sí, mira Y aquí está el botón para que le dean like Mira Le he dado like a tu vídeo Te he puesto por aquí unas librerías Porque sé que te gusta leer Una cama Una mesa Y un montón de cosas Y corre Dagar Porque te voy a enseñar lo mejor Mi habitación ¡Hala! ¡Qué bien! Me gusta mucho Tiene un sofá azul también ¡Qué divertido! Es una habitación de color azul Y fíjate Dagar Que tenemos algo súper guay Un trampolín Para pasárnoslo bien en nuestra casa ¡Wow! Pero Nacho está muy alto Me da miedo No, este no está nada alto Dagar Vamos, tírate Bueno, vale ¡Wow! ¡Jeje! ¡Ole! Muy bien Bueno, Dagar Vamos para afuera Creo que hemos visto todo Quiero que me pongas la nota a mi casa Pues, pues, pues Evidentemente un 10 Es increíble Es la mejor casa que he visto en mi vida Un 10 ¡Sea es la mejor casa! Aunque es muy raro Que lo hayas hecho tan rápido Tienes que enseñarme a construir así Pues prepárate, Dagar Porque tenemos dos rondas más Si gano la siguiente Ya te he ganado Pero si ganas tú Aún puedes ganarme Vamos, Dagar Aún tienes oportunidad de ganarme Así que vamos a girar la palanca Y a ver ¡Qué toca! ¡Lea el tema, Dagar! Vamos a ver qué es ¡Un yate, Nacho! ¡Un barco! ¡Mira! ¡Wow! ¡Un yate! ¡No lo puedo creer! Vamos, Dagar Porque para este tendremos menos tiempo ¡Cinco minutos! ¡Que empiezan ya! Pues ahora con mi comando secreto Tocará aparecer aquí Mi yate gigante Así que solamente tengo que colocar esto Y en un segundo ¡Bum! ¡Casi me salgo del mapa! ¡Tenemos un yate gigante! ¡Mira eso! Tiene sombrías personalizadas Tiene un montón de cosas Tumbonas Una parte por aquí ¡Wow! Además podemos construir bastantes cosas por aquí Bastantes secretos para que descubra Dagar ¡Rápido! Porque tenemos cinco minutos Fijaros Incluso tenemos aquí una piscina súper chula El yate tiene fugas de agua Creo que lo primero será eliminar estas fugas Para que no se inunde Así que vamos a comenzar Porque lo primero que le falta a este yate Es una zona para poder controlarlo Así que vamos a colocar por aquí Una especie de timón Un poco raro Y vamos a colocar No sé Quizá un par de máquinas extrañas Para que parezca que desde aquí Se controla el barco Unas palancas por aquí Y no sé Un par de repetidores Desde aquí se controla el barco Vamos a poner por aquí Los asientos de los pilotos Y un par de camas Que es donde dormirán El capitán y la tripulación Este es un yate de lujo Así que por supuesto Tenemos que llenar Toda esta parte de aquí Con diamantes Esmeralda Y cosas bastante Bastante ricas Bastante chulas Lo siguiente que se me ocurre Es algo que le va a encantar a Dagar Un cañón de TNT Yo sé que es un yate Y no un barco pirata Pero sin duda Creo que esto de aquí Le va a encantar a Dagar Así que tenemos que hacer por aquí Una estructura Pondremos esto por aquí Y aquí arriba un dispensador Debemos de llenar Todo esto de dispensadores Porque de aquí saldrá La dinamita Para hacer el cañón Así que llenaríamos Todo esto de dinamitas Un cañón de barco pirata En un yate Esto sí que es raro Pero creo que Dagar Me va a dar muy buena puntuación Por esto Solamente tendremos que poner Por aquí redstone Hasta que llegue hasta aquí Y todo esto por aquí Con repetidores De esta forma La señal tardará Más en llegar Y funcionará Así que ya solamente quedaría Poner el agua aquí Y probar el cañón Esto debería de funcionar Espero que no me explote todo ¡Bum! Ahí está Salta la dinamita Y el cañón debería de funcionar ¡Sí! ¡Uh! Un cañón pirata En un yate Dagar me va a dar La mejor puntuación Solo por esto Y lo último que haremos Para que Dagar No sospeche nada Es poner mi nombre Escrito con diamante En esta parte del barco Así Dagar pensará Que es mi barco Evidentemente Si no ¿Por qué va a llevar mi nombre? Espero que no sospeche Así que pondremos por aquí La N de Nacho Ahí está Voy a poner todo mi nombre En letras gigantes Para que vea que este barco Lo he hecho yo O bueno Lo he comprado yo ¿Quién sabe? Esto por aquí La C Solo me faltan la H Y la O finales ¡Wow! H por aquí Y la O Creo que este barco Es increíble Último retoque Y ya estaría ¡Wow! Se ve increíble A Dagar A Dagar Le va a encantar Dagar Quedan 30 segundos Date prisa No puede ser Dame un poquitito más de tiempo Son 30 segundos Los reglamentarios Voy a poner el último detalle Que será poner esto de color rojo Para que Dagar Me dé mejor puntuación Ya que es su color favorito Que fácil es comprar La puntuación de Dagar Así que todo esto Por aquí Y ya estaría Dagar Ya se ha acabado el tiempo No puede ser No me ha dado tiempo Vale Dagar Voy a pasar a verlo Voy a pasar a verlo Vale Nacho Ya puedes pasar a verlo Espero que te guste A ver ¡Wow! Es un yate Pues no es muy grande Pero está chulísimo Es un mega yate de lujo Nacho Como puedes ver Es la mejor construcción que existe Oye pues está muy bien hecho Dagar Para el poco tiempo que hemos tenido Me encanta A ver ¡Wow! Y mira Nacho Tenemos cada uno una habitación Tenemos esta habitación roja Y la habitación azul Pero no me ha dado tiempo a hacerlo Así que mira Hacemos así y ya está Arreglado Vale Dagar Pero aún no habías acabado Las habitaciones Bueno ¿Qué más cosas tiene el yate? Está aquí tu habitación La mía Se puede saltar en las camas Que eso sí por tanto Sí Pero muéstrame ¿Qué más tienes? Pues mira También tiene aquí La planta de arriba En la cual puedes tomar el sol ¿Y dónde te sientas a tomar el sol Dagar? Pues Un momento Un momento Aquí Aquí te tumba Así Tiene sentido Y te puedo tirar Te puedo tirar por la borda ¡No! ¡Nacho! Un naufrago Bueno te salvaré Dagar Porque me caes bien Así que este es tu barco No tiene mucho más No Nacho Sería esto ¿No te gusta? La estructura del barco está muy chula Pero le falta agua Le falta habitaciones Bueno te voy a probar Porque está guay Me gusta la estructura Te doy un 5 Dagar ¡Tiene aprobado! Pensé que me ibas a poner un cero Porque no me ha dado tiempo Y ahora Dagar Vas a ver mi mega construcción Te va a encantar Creo que te va a gustar todavía más que la otra Nacho estoy nervioso ¿Seguro que es muy bonita? Y Dagar puedes verla ¡Ya! Es genial A ver ¿Qué? No puede ser No puede ser ¿Cómo has hecho esto en 5 minutos? No es posible Pues en 5 minutos Dagar Fíjate que barco más chulo Oye que el otro era todavía más grande Este me esforcé menos aún Ah pues es verdad El anterior era más grande Y además aquí pone Nacho Así que no hay duda Lo has hecho tú Sí vente Dagar Vamos que te voy a enseñar el barco Ven por aquí Dagar Esta es la cabina de pilotos Ven por aquí Mira aquí podemos pilotar Pero no tenías puerta Es que el capitán se queda a dormir aquí Dagar Fíjate aquí están las camas No necesitas salir Entra por aquí detrás Ya Ni siquiera sabías dónde estaba la puerta Que sí Dagar Ven sígueme Tengo algo que te va a gustar mucho Corre Corre Este es un yate Pero lo he transformado En un barco pirata Mira Dagar He hecho un cañón de dinamita Ala que chulo Me encantan los cañones de dinamita Pero Nacho En los yates no hay cañones Eh Sí pero pruébalo Pruébalo Dagar Te va a encantar Te va a encantar este cañón Mira Mira que chulada De hecho te puedes montar aquí Y sales volando Sí Es muy divertido Prueba darle otra vez Dagar Prueba darle otra vez Creo que te va a gustar Mira Mira Vamos La dinamita llega a lejísimos Cuidado Dagar No mueras Vente Dagar Porque aún hay más cosas He puesto este suelo de color rojo Y he puesto por aquí El tesoro del yate Porque el yate es de un millonario Tiene que tener tesoros Es verdad Nacho Mira Tiene de todo Pero no tiene redstone No me gusta Faltaba el color rojo Bueno Dagar ¿Qué opinas de mi yate? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? Pues te doy un dos ¿Dos por qué Dagar? Pues porque Has entrado por la ventana Y tiene un cañón Y es un yate En un barco pirata Los yates no tienen cañones Es verdad Yo pensé que ese detalle Te iba a encantar Y acabo de perder por eso Bueno yo creo que Dagar Tiene razón Así que se decidirá Todo en la última ronda Y Dagar En esta última ronda final Se decidirá todo Así que me toca Darle a la palanca Y va a salir Una base militar Una base militar Dagar Que chulo No lo puedo creer Nacho Tengo una gran idea Te voy a ganar Eso lo veremos más tarde Lo que Dagar nos espera Es que con un comando Ahora voy a spawnear Una mega construcción Pero cuando digo mega Es mega Así que nos acercaremos Por aquí Y pondremos el comando Y pum Acabo de aparecer Esta mega construcción Es una base militar No grande Es gigante Esto está lleno de cosas Está lleno de tanques Está lleno de coches Hay hangares Hay demasiadas cosas En el momento En el que Dagar vea esto Automáticamente ya se dará cuenta De todo lo que ha pasado En este vídeo Pero fijaros Que la verdad Que es bastante increíble Tiene hasta aquí Hasta en las cabañas Donde duermen los soldados Es tremendo Este nivel de detalle La verdad Que me encanta Hay tanques aquí Y lo peor de todo Es que bueno Como Dagar se gira Y lo verá Porque se sale y todo He creado un desierto gigante No tiene sentido Yo creo que mi parte favorita De esta base militar Es sin duda La de los aviones Este hangar Con una pista De aterrizaje gigante Es que ni carga el mapa Es increíble Tiene hasta una puerta Por aquí para entrar Wow Estos aviones son gigantes No carga ni el mapa Tiene por aquí Su torre de control Sus vallas Para que la gente No se escape Y wow Los aviones Son increíbles Están hasta decorados Por dentro No Es imposible Que Dagar Se crea esto Dagar como vas Ya quiero ir a ver tu base Me queda muy poco Nacho Solo un momento por favor Para esta última ronda Tenemos menos tiempo Así que creo que en esta Te voy a ganar Dagar estoy listo ya Para ver tu construcción No Nacho No me dio tiempo A terminarla del todo A ver que es lo que has hecho Wow Y esto es una base militar Si Nacho Te gusta No me ha dado tiempo A acabarla Hombre No es muy secreta Pero esto que es Dagar Estos son tanques Si mira Nacho Hay tanques aquí Que son los tanques normales Los que tiene todo el mundo Y ese es el tanque De los sargentos Uuuu Este tanque está mejor hecho Estos tanques son muy raros Dagar Ni siquiera aparecen tanques Eeey Y esto de aquí Que es Dagar Pues mira Es una pista de aterrizaje Para aviones Muy rápidos Este es un avión azul Pero esto es un avión Dagar Bueno supongo que como es azul Me gusta Está chulo Ah pero mira Y has hecho un hangar y todo Claro Nacho Y este es un avión rojo Mira En este se puede entrar y todo Esto es un avión rojo Dagar Mira te pones aquí Y haces Pium pium A ver Que yo se ha quedado poco tiempo Para construir Pero esto no se si es un avión Dagar Que si Nacho Es que he tardado mucho Poniendo el suelo Se tarda mucho Si supongo que sea Un avión especial De los secretos de Estados Unidos Que todavía no se han visto Si eso mismo Es un proyecto especial Que nota me das Eeeh Te voy a dar Un 6 Le voy a dar un 6 Pues por no darle peor nota Pero que construcción más mala ha hecho Bueno si Dagar Venga porque te toca ver mi construcción Ven por aquí Dagar Jiji Que bien Un 6 He de decir Que no se si sabes Que yo en mis construcciones He usado el mod Para construir más rápido Pero eso era legal Se podía utilizar Así que por eso Aquí he puesto un desierto Fíjate que chulo Dagar Que no puede ser Pero si sobresale y todo Esto lo has hecho con el mod Tendría que haberlo utilizado Yo más también Mira Dagar Ven porque te voy a llevar a la entrada He hecho una entrada gigante por aquí Con telarañas Una entrada secreta Y sígueme Porque aquí estará todo Oye Nacho Y este coche ¿Por qué está cortado por la mitad? No lo entiendo Que raro Eeeh Es un proyecto secreto De los Estados Unidos Dagar Ah Vale Que raro A ver ¿Qué? ¿Qué es eso? No puede ser Dagar Te presento mi base militar No es posible Pero Pero si no me carga el Minecraft Está todo muy lejos ¿Cómo has construido esto tan grande? Corre Dagar Ven volando Porque desde aquí se podrá ver todo No, 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 no Esto es imposible que lo hayas hecho tú Imposible Ni con el mod de construir rápido Hay por aquí un avión gigante Un hangar Mira Dagar Hasta hay las tiendas de campaña Para que duerman los soldados No, no, no y no No es posible Y encima no tienen camas Pobrecitos Bueno Dagar Te voy a ser sincero Te he estado haciendo trampas todo el rato Lo sabía Era muy difícil que hicieras esto Pero es gigante Nacho Está muy chulo Y mira Podemos subir al avión Por fin, por fin, por fin Sí Dagar Podemos subir al avión Pero Quiero que me des la nota Mira por aquí Bueno, hay que colocar por aquí esto Ya podemos subir Corre Dagar Hola Me encanta el avión Y mira Está abierto por detrás Para que se suban los tanques Es muy divertido Es un avión de guerra Y Dagar Ahora El final del vídeo ¿Qué nota me das? Pues un cero Evidentemente Me has hecho trampa todo el rato Ah Supongo que sí Ya con esta última Sabía que me iba a pillar Sí o sí Dagar Yo creo que te mereces El reto de construcción Porque has construido Cosas muy chulas ¡Qué bien! Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar vuestro like Y suscribiros Para ver más aventuras De Dagar y Nacho Simplemente tienes que darle click A uno de los vídeos Que hay en pantalla Muchas gracias por verlo Y te prometo Que no te haré más trampas Dagar Vale Nacho ¡Gracias por verlo!